Bueno, bienvenidos otra vez a JuegaMesteros. Estamos aquí Ana, Miguel, Rudy y yo Mariano. Y en esta ocasión les vamos a traer el top 5 juegos para dos personas. Así que vamos a verlos. Bueno, pues a ver. Ana, empieza. Muy bien. Bueno, no, perdón. ¿Cómo hicieron sus listas? ¿Hay juegos para más personas que se juegan de dos o solo para juegos de mis listas? Yo me puse estricta para poder reducir mi lista y entonces solo son juegos de dos personas. Sí, yo solo de dos personas. Saqué justo dos de mis favoritos para jugar de dos, pero se pueden de más personas. Entonces lo saqué de mi lista. No, yo generalmente veo que si está hecho para dos personas no escala tan bien a más personas. Entonces todos los que yo tengo son exclusivamente de dos. No más, no menos. Bueno, hay uno que se puede jugar de más, pero es una... Pero no, pero mejor que no. Yo busqué juegos que pudieran jugar dos personas, no quedándome solo en juegos que sean únicamente para dos personas. Pero la verdad es que la lista salió al final de que eran básicamente juegos que sí que son solo para jugar dos personas. Sí, yo también empecé haciéndolo como creo que empezamos todos, pero terminé igual con puros juegos para dos personas exclusivos. ¿Hay uno que no? Yo tengo también uno que puede jugar de más gente. Bueno, dos, pero hay uno que no es recomendable para la gente. Bueno, yo también tengo otro más que se puede de más personas, el juego te dice que se puede de más, pero tampoco se antoja. Bueno, pues vamos al número cinco. Mi número cinco es Los Civis. Es un juego de dos personas, tienes un tablerito y cada quien tiene cartas, y entonces el objetivo es ir acomodando... Hay del uno al nueve las cartas, entonces hay que ir acomodando en los espacios de cada color y ganarle al otro cada uno. Es de uno al diez, pero bueno, no importa. ¿No dije eso? No. Sí, ya el juego cambia completamente. Ya, el uno al diez no te gustará tanto. Ya no me gustaría tanto. No, sí, es muy bueno. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho, me parece sencillo, pero tiene también este juego de a ver cuál va a jugar el otro y... Me parece divertido, es corto, entonces también eso me gusta. No, pero juegas a otras rondas, ¿no? Sí, juegas a otras rondas. Es de Rainer Nicia, entonces se siente luego... Bueno, no tiene nada el tema. Sí, no, por supuesto. Para mí lo interesante del juego es que siempre lo primero que haces es bajar una carta y luego robar una. Y lo padre es que puedes ponerla en medio y queda disponible para el otro jugador o la bajas de tu lado. Y en cuanto abres de tu lado, se inicia la puntuación. Eso es lo difícil, ¿no? La puntuación, porque no la... No la puedes... No, sí, o sea, la puedes, se entiende bien, pero es un poco trabajosa. Ah, ok. Pero sí, está bien. Requiere calculadora, ¿sí? La jugadora. Sí, hay una aplicación en Android. Está recomendable. ¿A mí me gustaría jugar? ¿Algún día me lo enseñan? Sí. Creo que sí. Está bueno. He escuchado que es buen juego, pero nunca lo he jugado. Nunca he tenido tampoco el interés de buscarlo más a fondo, pero sí, sí. Está bien, el juego está bien, pero tampoco es tan bueno. Sí. Bueno, ya. Vamos a ver. Sí, repara un ratito. Mi número 5. Sí, repara un ratito. Ay, me equivoqué de página. Mi número 5 es Asante. Una... Un nuevo... Es la nueva edición de un juego llamado Jambo. Ok. Es un juego de dos personas, donde tienes cierto número de acciones y puedes bajar cartas, tomar cartas, vender cosas o comprar cosas. El objetivo es ganar más dinero antes que el otro y es todo. Ok. Pero me parece un súper buen juego. Me gusta mucho. Las acciones siempre se sienten apretadas. Siempre quieres más cartas en tu mano y necesitas acciones para poder conseguirlas. Esto está muy bien balanceado también. Siempre está justito para que... Siempre estás justito. A mí siempre me parece que estás justito y los... Los componentes son medio feos, ¿no? Sí, claro. Es de la línea de Cosmos, aunque ahorita lo sacó Seaman. ¿Seaman? Ok. Sí, sí, sí. Seaman saca. Ajá. Es como parte del mismo lugar que Targary, ¿no? Tiene uno por arte parecido, creo. No, no, no. Tuareg, digo, Tareg, Targary, es árabe y Asante es africano. Ah, a tú. Entonces, sí. Pues ese es mi juego. Ya lo he jugado mil veces con Ana. Sí. Está muy entretenido. El arte efectivamente no me gusta. Pero sí, justo sientes esa tensión de dos jugadores, que creo que en casi todos los juegos de dos jugadores como que debes sentir un poco de tensión. Sí, sí. Y es esa manera, esa mecánica de estar ajustado y de comercio, creo que no se ve tanto en un juego de dos jugadores. Eso es porque también se me ha tocado ver. Jugar o ver, pues, para ver. Sí, está padre. Muy bien. Pues ya. Número 5 no te digo nada porque no voy a jugarlo. Muy bien. Pues mi número 5 es un clásico que es Magic the Gathering. Sí. Creo que en una lista de dos jugadores, a pesar de ser un juego coleccionable, pues tiene que salir. Porque, bueno, es un juego de duelos entre magos, ¿vale? Que, bueno, que fue... Vamos, ha sido lo mejor. Lo mejor para este tipo de... Lo mejor en juegos de dos personas. Es un juego en el que tú, bueno, controlas una serie de tierras, cogeces tu maná y invocas básicamente seres que luchan por ti, porque dan la cara por ti, para que se peguen con el otro. Sí. Es un juego con un montón de tensión, con un muchísimo metajuego a la hora de preparar tu baraja. Y la pega es que es un juego de cartas coleccionables y que ahora mismo es un juego muy caro para entrar. No es recomendable, pero es un juego muy bueno. A mí me parece bueno. Entiendo la estrategia que hay detrás de él y todo ese metajuego del que hablas. De crear tu mazo para que sea lo más eficaz posible. Sí, tener en cuenta además qué es lo que van a traer los demás. Exacto. O sea, no es ya que tú marajas a la mejor, sino que es la mejor para luchar contra las otras. Sí, y en ese momento estén de moda. Y además hay mucho timing. Mucho timing. Sí. Cuando vas a jugar tal o cual cosa. Entonces sí, me parece bueno. Yo no lo puse definitivamente porque es coleccionable. Sí. Y hay otros que juego que me gustan más. Yo también lo puse. Pero en ningún momento lo desprecio. No, me parece bueno. Como algunos otros en esta mesa. Yo jugué Magic más joven un ratito, pero nunca lo jugué muy a fondo. Profesionalmente. No, ni con mis amigos jugaba bien porque no me gustaba invertirle tanto dinero. Como ellos, yo prefería invertirle más en videojuegos en ese entonces. Y ahorita tengo otros juegos que me gustan más que Magic. ¿Has jugado Mage Wars? No, no he jugado Mage Wars. Ok. Bueno, me parece muy bueno Mage Wars y es un juego ya completo. Sí, a lo mejor pruébalo. Bueno, Rudy. Ah, perdón. ¿Algo más? No, pero... Rudy. Número 5. Y mi número 5 coincidentemente es Mage Wars. ¿Mage? Es el juego de Dueling Wizards que me gusta más que Magic. Por el hecho de que... Una cosa que sí me molestaba mucho en Magic era que si alguien barajeaba mal, digo, aunque no se diera tanto cuenta, pero barajeaba mal, barajeaba diferente, tenía más suerte que otros. No. ¿Por barajar distinto? No. Tenía muchos amigos y siempre les salía el combo en la primera mano y así. Yo tengo un amigo que... Para que baraja bien en Magic. Porque el segundo turno ya tenía una 10-10. Bueno, no, la verdad. Mage Wars. Pero con Mage Wars... A diferencia de eso, lo que me gusta mucho es que... Todo tu mazo está disponible en cualquier momento. Y se baraja distinto del resto del juego. No se lo barajea. Es que es la diferencia. Es muy interesante. No se barajea. Tienes todo tu mazo disponible desde el comienzo. Entonces, tus 80 cartas, 40 cartas, dependiendo de cómo armaste tu spellbook, esas son las cartas que tienes en cualquier momento. Entonces, me dices que te obligas a conocerte las 40 cartas. Pues igual que Magic, si no conoces tu deck, no sabes qué hacer. Sí, bueno, pero ahí te lo tienes que fabricar aquí. Igual también. Llegas casualmente a jugar y de repente tienes 40 acciones para elegir. Tienes que fabricar... Es difícil para entrar, es difícil. Pero es igual que Magic. Tienes que aplicarte todos los nombres, los símbolos, los efectos de las acciones. Pero es lo mismo que Magic. Solo que te da un juego completo. Leer el petróleo y morir el T7 cartaje, leer el T40. Te pones a leer la ciencia del juego y... El primer turno sin ser. El jugador nunca tiene que ser tremendo. Pero además, lo que me gusta mucho es que... En general dura mucho el juego. Esa es la única falla que le veo, que dura mucho. Dos horas y media. Pero me parece un gran juego. Lo que más me gusta de Mage Wars en comparación con Magic es que es una arena física. Entonces tú mueves a tu mago o mueves a tus criaturas físicamente para atacar al otro. El objetivo es el mismo. Bajarle 20 puntos de vida al otro mago. O bueno, N cantidad de vidas. Y lo que también me gusta mucho es que si tienes un spell que dice disolver, va a disolver el equipo del otro. Es lo único que hace. Usa la lógica de juegos de magia. Bueno, cosas de magia y fantasía. Y los spells que tienes hacen lo que tú creerías que hacen. No te sigo, eh. Habrá que jugarlo, Miguel. No te lo has quejar, pero... Hace como lógica de todo. Cuando no es una bola de fuego, realmente no es una bola de fuego. Así en la realidad. Ojalá se pudiera hacer efectos en la compu para pasar una bola de fuego aquí. Pero sí. Es muy buen juego en Mage Wars. Vale. Para ser muy buen juego. Mage Wars. Sí. Bueno, pues vamos al número 4. Y mi número 4 es un juego abstracto de la serie GIF. Es el Jinch. Es un juego donde pones aritos en intersecciones de rayas. Eso es todo. Pones una fichita parecida a las de Otelo. Y mueves tu aro. Eso es todo. Pero lo interesante es que puedes saltar piezas del otro jugador. O tuyas inclusive. Y cuando las saltas, las volteas al otro color. El objetivo es hacer una línea de 5 disquitos. Y todo. 3 veces. 3 veces. ¿Ya juegas 3 veces también? No, porque vas quitando aros del centro. Entonces... Cuando quitas tus 3 aros, tú ganaste. Es un mecanismo de balanceo para que el que vaya ganando tenga menos posibilidades. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho. Este... Se ve muy bonito en mesa. Los componentes son súper bonitos. Muy buena calidad. O sea, emulan piedra de alguna manera. Y es muy fácil de entender. Muy fácil. Lo explicas rápidamente. Se entiende rápido. Pero... Es complejo. Es complejo. No, o sea, un jugador con una abstracción mejor va a ganar. Va a ganar. No... O sea, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo pongo de esta manera? No porque juegues más, eres mejor. Sino cuando entiendes esas abstracciones. En el tipo de ajedrez y demás. ¿No? Ese juego me gusta mucho. Solo juego una vez. Y... Perdí porque jugué mal. Hice mal una jugada. No lo abstraí bien. Hice mal una jugada y de repente vi... No, ya le dije la línea de 5. Ajá. Sí, exacto. Eso es que eso es bien... Eso es lo que dices de abstracción. Tienes que... Ver cómo vas a dejar el tablero después de que... Exactamente. Porque tú cuando... Tú puedes estar jugando para ti, pero no te fijas en qué estás haciendo para el demás. Entonces... Y no que mi oferta era malo, pero... Él tenía mejor abstracción que yo, pues. Se posicionó mejor que yo. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta mucho el juego. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y sí, creo que es uno que puedes jugar muchas veces y sigue siendo complejo y entretenido. Miren, pues Miguel no dijo nada. No, tú no me lo ha dicho nada porque un poco me lo hacía a James. Ok. Así que he estado calladito. Pero bueno, mi número 4 es Tascalar. Tascalar es también un juego de duelo de magos, básicamente. Pero en esta ocasión, en vez de depender su poder de unas tierras, depende de unos dibujos que hacen sobre la arena. Realmente también es un juego muy abstracto. Muy, eso. Completamente abstracto, de hecho. Es un juego que sí permite más jugadores. Se puede jugar por parejas, jugando hasta cuatro personas. Pero creo que al final y al cabo, a cuatro también no deja de ser un duelo. Sí, sí. Y posiblemente sí, creo que también es donde el juego luce más, como un duelo de magos. En Tascalar lo que hace básicamente es dibujar unos patrones en la arena y con ellos convocar a unas criaturas que a su vez modifican el aspecto del tablero, invocan más patrones en la arena recursivamente. Y intentas, bueno, tener una modalidad de juego, eliminar las fichas del otro, atacarle. O la otra, que yo creo que es más interesante, la que llaman de alta magia, que es hacer formas. Bueno, formas o quests sobre el tablero. De tapar tales lugares o hacer una diagonal, conseguir una forma, conseguir matar fichas en determinados sitios. Es de Vlad a Joaquín. Sí, un clásico de... Por ahí está. Sí, de hecho creo que se puede ver. Sí, se ve de la caja. La versión de Seaman es muy mala, no compren la versión de Seaman. Tiene componentes peores y es más cara. Sí, es un juego que yo creo que ha estado... Ha estado bastante relegado por ser muy caro, excesivamente caro para lo que realmente traía dentro de la caja. Y la última versión que han hecho, pues vale la mitad y trae mejores componentes. Con lo cual, sí, la mejor es la última. O sea, a mí me gusta mucho. Mucho. Bueno, de hecho yo solo he jugado la versión de 4. Yo por eso no la incluí. Ajá. Pero me parece un gran juego. Yo tampoco he jugado solo de 4, pero creo que la de 2 es... Está mejor de 2 que de... Hay muchas personas que no les gusta justo por ese cambio en el tablero. Les parece aleatorio, ¿no? Es el que juegues una criatura, te cambia el tablero y destruyó tu estrategia. A mí no me lo parece en lo absoluto. No, yo creo que justo tienes que estar pensando... Tú tienes que readaptarte a todo lo que pasa. Sí, además es un juego que da cambios muy bruscos de... Totalmente. Y vamos a ganar y de repente parimos. Sí. Ah, justo, justo hicimos toda esta mesa. Sí. Rudy y yo íbamos súper ganando. Ajá, tenemos 3 puntos arriba y de repente quedaron 4. El último turno. Y el último turno te perdieron miserablemente. Miserablemente, sí, terrible, terrible. Pero también me gusta mucho. Sí, muy bueno. Me gusta mucho. Sí. Muy bien, Miguel. Mi número 4 es un juego abstracto también, es el Duque. Ajá. Sí. Es un ajedrez, por así decirse, pero donde tú puedes sacar más piezas y no sabes qué piezas vas a sacar. Y después de que se mueve cada pieza, se voltea y se va a mover de otra manera diferente. Eso es lo que me gustó mucho del Duque y me gustó mucho de 2 porque también puede tener esos cambios drásticos de... Yo estoy perdiendo y de repente el otro se quedó atrapado y ya le gané. Dímelo a mí. Y me pasó una vez y yo lo apliqué una vez. Una vez me fui hasta adelante con mi rey y ya no podía sacar nada porque todo apuntaba del otro lado. Sí. Y es muy fácil quedarte atrapado. Sí, es muy, muy fácil. Pero eso es lo que también está muy padre porque puedes planear para cómo se va a mover el otro y cómo queda del otro lado para atrapar a los demás. Pero hay muchas más variables. Sí. O sea, y más aún si hay muchas piezas en la... Sí, no. Las reglas te permiten ver cualquier pieza en cualquier momento. Pero de todos modos está... Es muy... Sí, me gusta mucho. Y me gusta que tenga justo impreso lo que hace esa ficha. No te tienes que aprender nada. Es obligatorio eso, de hecho, para poder jugarlo porque cada ficha hace algo completamente distinto. Totalmente, sí. Y las expansiones se ven muy interesantes. Por ejemplo, hay una de Rey Arturo donde uno es el bien, otro es el mal. Tienes que proteger Camelot. Tienes la de Robin Hood. La de Conan. Ah, la de Conan también está. Y hay una... Los mosqueteros. Ah, la de los mosqueteros era la otra. Y lo que está bien padre es que en el juego de base también te vienen montañas, te vienen banderas y te viene el dragón. El dragón es lo que está bien padre, que se come todo en el tablero y lo puedes usar para... Y justo el católico va a sacar... O acaba de sacar... Jarl. O Jarl. Jarl. Ah, bueno. Es la versión viquícita. No, no entendía a qué refería. Jarl. Jarl. La versión viquícita. La versión chiquita de la calzada. En España le estarán riendo ahora muchísimo. ¿Por qué? Por lo de Jarl. Bueno, pues es que para todos, aquí incluimos a todos. No digamos inglés nosotros. Chistes que se entiendan. Y sí, también se ven muy bien. Se ven muy padres. El look sí me gusta mucho también. Y además las piezas están bien bonitas. Son muy bonitas. Muy bonitas, sí. Muy buena calidad. Y se ven bien en el juego. Sí. Bueno, mi número cuatro es Battle Line. Es un juego que tienes banderitas en el centro y tienes que jugar cartas en cada banderita. Cada uno de los jugadores juega cartas y el chiste es ganarle la bandera al otro. Y se resuelve, viene como una especie de póker y entonces Tercia le gana tal cosa. No recuerdo ahorita qué le gana qué, pero bueno. Y entonces es un juego de ir y venir todo el tiempo y de estar viendo qué va a ser el otro y cuál bajo. Y no sé, como que sí tienes que estar muy atento. Igual. ¿Y cuál es la regla de esos válidos? Y con buena atención. Sí, porque es bien importante porque solo puedes ganar una bandera con la información que está en la mesa. No importa que tú sepas qué tienes en tu mano. Eso es irrelevante. Tiene que estar jugado. Exacto, tienes que jugar con lo que está en la mesa y es súper bueno. También me parece un gran juego. Otro de Rainer Nizia que no tiene nada de tema. No, es como de Romano. Es doctor en matemáticas, de hecho, también. El otro día me puse a investigar porque es doctor. Muchos lo usen como doctor Rainer Nizia. Ah, muy bien. Internet. Y es doctor en matemáticas. Con razón hace juegos. Sí, hace juegos. Sí. Bueno, hace juegos sin tema, pero que son buenos juegos. Sí, a mí también me gusta mucho. Y sí, hace la interacción entre ver qué puedo jugar. O sea, tienes que arruinar forzosamente tus líneas porque si no vuelvas a pasar de todos los vas a perder. Sí. Pero tratar de mitigar el lagarto. No puedes atacar en toda la línea. Exacto. De jugar en la garta y no puedes estar en todos los frentes. Sí. Sí, eso se me antoja mucho. Lo quería poner en la lista, pero lo quería jugar antes de ponerlo. Eso es importante. Bueno, pues vamos al número tres. Número tres, ya. Miguel, seguimos con el número tres. Mi número tres es La Guerra del Anillo. Otra vez. Otra vez. Sí, eso salió. Bien, bien, bien. Me has repetido. Yo creo que es la primera vez que repito en un ranking. Bueno, está bien. Pero bueno, aquí era obligado. Es un juego que luchan dos bandos. Bueno, la compañía del anillo contra Sauron. Que se puede jugar hasta más personas, aunque no es nada recomendable. Me parece que básicamente es un juego de dos que tiene un apaño en las reglas para decir que se puede jugar a tres o cuatro, pero que no funciona. Es provisional. Es de los pocos. Muchos juegos ponen la variante de dos jugadores al final y ponen la variante de cuatro jugadores al final. Sí, exactamente. Como para ponerle que podían jugar más, pero no funciona para nada. Realmente es un juego para jugar a dos personas. Y es un juego realmente excelente que transmite mucho lo que fue dos en la guerra del anillo en la Tierra Media. Sauron quiere aniquilar a los pueblos libres y la compañía del anillo quiere intentarte tirar el anillo en el monte del destino. O si puede conquistar unas bastiones de Sauron. Por eso esta parte está mucho más complicada. Sí, es muy difícil. ¿Curva de aprendizaje? Tiene, sí, sí. Sí, tiene uno. Un jugador que sepa jugar. Te va a ganar, pero también las tarjetas. Porque las tarjetas, cada uno tiene dos mazos y esas son las que le agregan mucho del sabor del Señor de los Ángeles. Está una tarjeta de ataque de los ex, una tarjeta de que, por ejemplo, que el Grey Company, que es una cosa que pasa en los libros, de que los elfos llegan a ayudar a... No, a la compañía. No, no a la compañía, en la pelea de Minas Tirith, cerca de Minas Tirith. Bueno, van por los barcos antes. Sí. Y entonces agrega muchas cosas de los libros y de toda la historia de Lord of the Rings. Por ejemplo, Balrog Memoria. Sí. Que no están directamente en el juego, pero en las tarjetas sí salen. Ok. Y bueno, las expansiones. Hay una expansión ahorita que agrega ya la figura del Balrog y más figuritas. Y va a salir otra más que va a agregar arañas y más cosas. Sí, se llama Aero, eso, no sé qué. Ok. Pero dura mucho, ¿no? No tanto. Dura como hora y media, dos horas. O dos horas, dos horas y media, no sé. Ya sabiendo jugar como hora y media, dos horas. Aprendiendo la primera vez dos horas y media, tres horas. Y queda por medio dos horas. ¿Y el setup dura como media hora? No, no tanto. Sí, ahora es 15 minutos. Media hora, hasta que te haces con el mapa. Pon esta fichita aquí, esta acá, esta acá. Ah, pero la segunda edición ayuda mucho. ¿Dónde está Eregio? ¿Dónde está esta región? Eso me desanimó un poco, la verdad. Un juego donde el setup tienes que hacerlo de media hora. No, no es tanto. No es tanto. Bueno, 15 minutos. 15 minutos. Y luego en una búsqueda en todo el rato. Por lo menos en la primera edición, que son mucho más grandes. No, es que la primera edición está más difícil. La segunda edición lo hicieron más... Es más fácil identificar las diferentes piezas y demás. Porque sí hay unas que sí es como... La única diferencia entre un caballo de uno y del otro es que uno no tiene capita y el otro sí tiene capita. Es difícil. Pero... Muy bien. Bueno, pues vamos... Rudy. Número 3. Mi número 3 es Battle Lore. Ese es el que incluí porque es el que más he jugado. Battle Lore 2nd Edition o 2nd Edition. Bueno, solo he jugado el 2nd Edition. Hay mucha diferencia entre Andalas. Yo no he jugado el 2nd Edition. Está más directo el 2nd Edition. Y también hay... Agregan el componente de magia que no estaba tan presente en la primera. Pero... Incluyendo lo de Battle Lore, también englobo todos los commands and colors. Todo lo que tenga ese sistema. Sea Battle Lore, Battles of Westeros, commands and colors. O Memoir. O Memoir. Todos se incluyen en la misma. Que usan el mismo sistema de que te dividen el terreno en 3 frentes. Y juegas tarjetas que te dicen 9-2 unidades en el frente derecho y uno en el centro. O cualquier combinación ahí que haya. Y es un juego de táctica muy, muy bueno. Me gusta mucho el juego. El sistema es medio urtillo. Las miniaturas son... Yo creo que es estratégico. Muy... Pues es táctico más que estratégico. Porque es de... Es que estrategia en cuanto colocas a tu... Ah, bueno. Estrategia en cuanto colocas a tu... Pero eso también es más táctica. Porque es una pelea. No es toda la guerra. Bueno. Sí, se me ha sentido más táctico, eh. Sí, yo también creo que es más táctico. Bueno, está bien más variando. Está bien. Fuera de la mesa. Pero... Y siendo de Fantasy Flight, está seguro de tener buena producción. Muy bonito, sí. Y que van a sacar un montón de expansiones. De hecho, acaban de sacar dos nuevos ejercicios. Y va a haber una opción y aplicación de iPad. No lo he jugado en físico, lo he jugado solamente en el iPad. Es un juego que está bien. Pero está diferente que en el iPad. Porque la manera en que hacen las órdenes... En el juego hay un mazo central de las órdenes. Y tienes cuatro en la mano siempre. En el iPad te dan todos sus órdenes. Y de repente vas a hacer la acción para abrir todos otra vez. Entonces está un poquito diferente, pero... Captura el... El certidio. Muy bien. Muy bueno, sí. Ana. Mi número tres es Dice Masters. Solo he jugado Marvel y... Ocani X-Men. Marvel me gusta más. Pero en general la mecánica me parece muy buena. Tienes ocho personajes. Cada uno tiene alguna acción especial. Y tienen dados. Y entonces tienes que tirar dados para poder desbloquearlos de tus personajes. Y atacar a la otra persona. Matarlo. Es el objetivo. Y me parece muy padre la mecánica. Me parece original. Y los dados me gustan mucho. En general los juegos con dados me gustan. Y en estos son preciosos además. Pero tienes la capacidad de mitigar esa suerte de dados. O sea, no es de suerte. Sí, no es de azar. Sino... Sí, es de enfrentamiento con dados. Que tiene niveles y puedes mitigar porque hay revolts y demás. Pero ¿es el que se juega con el Cuarrios o no? Cuarrios es el mismo sistema. Es el mismo sistema. Y le cambiaron unas cositas. Pero sí. A mí también me gusta mucho. Una de las grandes desventajas de Dice Masters es que es coleccionable. Hasta ahorita que van a sacar una de las Tortugas Ninjas. Ah, ese va a ser completo. Ah, sí. Y luego no va a tener nunca más expansiones. ¿De qué te lo crees? Nunca, no. ¿No? Sí. No sé. Pero creo que puedes jugar bien con lo básico. O sea, no me parece tan importante. A mí se me antoja el Cuarrios porque no es coleccionable. Porque lo compro, pero a mí no me gustó tanto Cuarrios. Me gusta más Dice Masters. A mí Cuarrios no me gustan demasiado y entiendo que en Marvel sería jugar muy parecido. Tampoco me va a entusiasmar. Es que también es un problema conocer las cartas para saber qué poderes y cómo puedes armar. La primera sección, bueno, también desde la óptica de Cuarrios, a lo mejor en Marvel cambia algo. Al final se trata de tira de los dados, cómprate la carta más cara y mejor e intenta deshacerte de... Es un Dice... Es un Dice Building al fin y al cabo, ¿no? Intenta deshacerte de los Genovalan. Sí, pero bueno, está... Lo vi muy repetitivo cómo se juega. No, pero... Cada héroe es distinto. Lo que hicimos nosotros, como no participamos, no jugamos profesionalmente ni nada. Imprimimos proxys. Entonces tenemos todas las cartas, las súper raras y demás, y hacemos un draft. Entonces, pues así me parece que está más divertido. ¿Y los paquetes te vienen tarjetas y dados? Sí. ¿Y los dados corresponden a las tarjetas que te tienen? Ah, ok. Muy bueno. Siempre tú ves algo. Está bien. Bueno, mi número tres. Mi número tres es... Battle Lore. Eso, chócala. También por todo lo mismo que dijo Rudy. Es el primero que repetimos hoy, ¿no? Es el primero que repetimos hoy. A ver más. Número tres. Eso es todo. Battle Lore. Bueno, vamos al número dos. 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 ¿Quién empieza? Yo empiezo el dos. Mi número dos es La Guerra del Anillo. Ok. Me gusta mucho de... Ahora sí te voy a sabrosar. Venga, Rudy. Pero sí, el número... Mi número dos es Battle Lore. Por lo mismo que dije de Juegos Vistosos. Es un juego muy bonito. Se juega... Es muy divertido. Y de dos es padrísimo. Y si pones la música del Señor los Anillos... Te metes más en el... Hasta maté a Boromir en el pasado. Estuvo muy padre. Aunque se muere todavía en... En la película, pero... Lo maté... En la otra parte. Esto, spoiler. No podía ver más el Señor los Anillos ni... Ni dos el libro. Muy bien. Bueno, pues ya otro repetido. Mi número dos es... El Duque. También ya... Todo lo que dijo Rudy estoy de acuerdo. La calidad de las fichas me encanta. Y sí, también me parece un gran juego de dos. Y de andar concentrado en qué va a ser el otro y qué va a ser uno. Lo único que no me gusta es la bolsa. A mí sí. A mí sí. La textura de la bolsa no me gusta. ¿La textura? Sí. Es como de plástico. ¿Media chafa? Sí, sí. Está normal. Prefiero una bolsita bien hecha. Pero bueno, así de la nada. Sí. Qué bolsita. Hola, bolsita. Muy bien. Bueno, mi número dos... Mi número dos va a ser... Es otro repetido. Balbo Line. Es uno así de mis favoritos de dos. Me parece que es súper profundo. Igual, como me gustan más profundos de los que parecen... Como me gusta. Y este... Y es fácil de enseñar, no es fácil de aprender, ¿no? Pero está en esa complejidad estratégica y táctica que es inmediata y en mesa. Eso me gusta mucho. Balbo Line. Muy bueno. Pues voy con mi número dos, que es Toy of the Stragile. Yo creo que algunos lo han dejado aquí para el número uno, seguramente. Toy of the Stragile es un juego sobre la Guerra Fría de Estados Unidos, contra la Unión Soviética, de dos jugadores únicamente, y debe ser de los juegos con más tensión que tienes en una mesa. Porque cada carta que juegas es un... Sí. Es un mundo. Sí. Te obligas a jugar cartas que siempre le van a beneficiar al otro, y es un juego en el que te pasas toda la partida intentando minimizar daños, básicamente, y llevando la iniciativa de alguna forma como puedas. Sí. Me parece un juego fantástico para dos personas. Sí, sí. Además, el sistema de score es el que también me gusta, que hay solo un marcador de puntos, y es el cero. Pues es justo esa lucha, ¿no? Esa lucha. Es como la lucha de la Guerra Fría. Sí, sí. A mí me parece... Estados Unidos se va para Rusia. Además, con lo abstracto que puede llegar a ser, a mí me parece muy temático. O sea, esa tensión de no querer explotar, no querer detonar la... Y además... ...grader a llegar. Casi sin guerras. Es todo... Sí, no tiene... O sea, no hay pelea. Hay pelea. Sí hay pelea. No hay pelea, no hay conflicto directo. Pero sí tiene muchas... Sí hay unos conflictos directos. Pero no es conflicto directo. Como influencias del tablero. Es de tu influencia política. Eso es lo que se me hizo muy... Es tu influencia como poder, superpoder del mundo. Totalmente. Sí, me parece un gran juego. Estoy de acuerdo. A mí lo único que no me gusta es la duración. Y que es un juego que tienes que quedar para jugarlo. Ah, y tienes que jugarlo varias veces. Juegarlo una vez... Sí, bueno, la curva de prensajes... Tienes que jugar... La curva de prensajes... Sí, se nota mucha diferencia con gente que ha jugado o con gente que no. Sí. Además, cuando no has jugado, te tienes que estar leyéndote las cartas todo el rato. Porque no sabes lo que hacen. Todas las opciones te parecen malas. De todas las opciones, la menos mala de todas. Y lo que recomiendan mucho de jugar es que... Si lo van a conseguir es que jueguen con alguien que sea de su mismo nivel. O que esté aprendiendo con ustedes. O que esté muy cerca de su nivel para que vayan... Subiendo juntos. Subiendo juntos. Sí. Sí, sí. Sí, porque si no acaba barrido en el turno 3 o 4. Sí. Muy bien, pues. Muy bien. Muy buena. Decisión. Vamos al número 1. Y bueno, para el número 1 sacamos la torre de Shogun. Un juego de hace unos cuantos años. Y vamos a echar los cubitos. El que llegue más lejos, pues va a empezar. ¿Va? ¿Qué? Miguel es amarillo. Ana es... Rudy es azul. Ana... Morado. Morado. Y Mariano es rojo. Entonces, ahí va. Primero... Yo me quedé. Y Rudy. Entonces va Rudy, Ana, Mariano y Miguel. Muy bien. Entonces, mi número 1, mi número 1 es... Twilight Struggle. Chócala. Ahora sí. Ahora sí, el Twilight Struggle por lo mismo, que es un juego muy, muy tenso, muy, muy, muy bueno. Te la puedes pasar una tarde, no toda una tarde, pero una buena parte de la tarde jugándolo. Y queda muy bien. A mí, ese es creo que el único juego. Toda la tarde, la vuelta, oye, jugamos ahora a los soviéticos y... Yo creo que ese es el único juego que me gusta, en donde hay que sufrir. Sí. Porque eso es, no, 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 es que no quiero dar exactamente. Esta fue, es estúpido, pero ¿qué voy a hacer? Sí. Muy bien, Tim. Me gusta mucho Twilight Struggle. Rudy, adiós. Este es mi... Ese cubito no lo vamos a ver nunca más. Va, Ana. Mi número 1 es Twilight Struggle. Chocala, amigo. Igual, lo que dijeron, estar tenso, me parece muy temático estar tenso porque estás en guerra, está fantástico, me gusta mucho el juego. Ok. Pues, ya, Ana fuera, vamos a dejar a Miguel hasta el último, que ya sacó Twilight Struggle, por lo menos. Mi número 1 no es Twilight Struggle. Bien. Mi número 1 es Battle.com. Battle.com para mí es así el juego de más estrategia y con más tema que puedes jugar. Es un juego de peleas, en donde cada jugador hace un combo con dos cartas, se revela, el que pegue primero hace daño y puede contraatacar el otro. Ese es todo el juego. Street Fighter. Sí, es un juego de Street Fighter. Entonces, y además es súper temático, cada personaje es diferente. En Mad Mortal Kombat luego tienen los finishers. Ah, los finishers, sí, sí. No, pero es que esos son, es más Street Fighter porque esos son como poderes especiales, no es para, como ya está muerto, sino es para matarlo. Claro. Es más Street Fighter. Y entonces a mí me gusta muchísimo, ¿no? No, es, es, yo creo que estoy así obsesionado en este momento. Sí, se está convirtiendo en tu juego favorito, ¿verdad? Puede ser, es posible. No voy a espolear las próximas siete listas. Pero ese de ellas va a ser con el número 1. Entonces me gusta muchísimo ese juego. Yo se lo recomiendo todo. Siempre, cuando cualquier persona lo quiero jugar, aunque me gane, no me importa. Es muy posible eso. Yo la primera vez que jugué ya le pude ganar a Mariano, ya que le entendí a mi personaje. Le hice unos counters bien chidos. Pero sí está, está muy, muy bueno. Yo lo estaba pensando poner, pero no lo tengo tampoco y solo lo he jugado una vez. Necesito jugarlo más para ver. Yo, yo voy por la... Más variedad de personajes. Por la trigésima jugada, una cosa así. A mí también me encanta, justo no lo puse porque puede ser de tres o cuatro jugadores. Ah, eso. Pero... Pero es uno de mis favoritos definitivamente. Pero principales de los juegos. No, si veo un juego es para dos personas, sí. Está hecho para dos en realidad. Sí. Pero bueno, me puse muy estricta, como aclaré al inicio. Muy bien. Muy buen juego. Me gusta mucho. Y justo llevamos casi treinta jugadas y no llevamos ni la mitad del juego. Nos queda todavía por conocer muchísimo. Ese sí lo tienen aprovechado al cien por ciento, ¿verdad? Ese sí. Sí. Sí, sí. Muy bien. Pues ese fue mi número uno. Miguel. Muy bien. Pues mi número uno es Blood Bowl. Ese es tu juego favorito, además. Sí, es un juego que a mí me encanta. ¿Cómo estás o el...? No, el juego con miniaturas. Me salta aquí un poquito. Es un juego que sí que lleva miniaturas. Que no es exactamente un juego cerrado. En el sentido de que lo que viene en la caja es muy ampliable porque no tienes todos los equipos. Pero es un juego para dos personas que me parece excepcional. Tácticamente es un juego muy bueno. Transmite un montón de tensión porque es un juego en el que en el momento que fallas algo, una tirada, y las tiradas dependen de un dado de seis, que lo cual no dejáis demasiado aleatorio. Tu turno se acaba. Acaba desastrosamente y le toca al otro. Con lo cual estás siempre en permanente tensión de a ver qué hago, cómo empiezo a minimizar riesgos, haciendo cosas de más fáciles a más difíciles, que tiene un gran tema, que permite hacerte tus equipos, que tiene un formato de competición de liga que es genial. No es más divertido cuando ves que tu equipo evoluciona y que los jugadores a veces hacen mejores cosas, ¿no? Yo os lo recomiendo a todos. Pues habrá que hacer una liga ahora. Habrá que hacer una liga. Sí, claro. De hecho, hay una versión en computadora que está muy bien. Ah, jugamos en físico. Yo quiero jugar en físico porque lo juego en computadora, pero la mecánica subyacente se me escapa. Entonces no entiendo por qué de repente mi tipo se tropieza. Ok. O cualquier cosa. Pero necesitaría jugar el juego de mesa para... Pero dicen muchos en internet que es la traducción del juego de mesa a computadora solo con animaciones bonitas. Sí, la verdad es que el juego de computadora lo hace muy bien. Lo que pasa es que sí que te pierdes mucho de algunas cosas porque no lo ves todo tan claro, ¿no? Eso es lo que... Aparte que la computadora siempre te equivoca con las casillas y... Sí, es lo que... Entonces, pues, ese fue tu número uno. Muy bien, Miguel. Bueno, pues, ¿qué les parecieron nuestras decisiones? Yo sabía que iba a haber mucho Twilight Struggle. Sí. Era un juego que tenía que salir. Yo, cuando estaba haciendo mi lista, justo me di cuenta que había muchos más juegos que me gustaría jugar antes que Twilight Struggle. Por eso no lo puse. Me parece un juegazo, pero el set-up y el reglamento que... El set-up si está medio molesto, pero lo bueno es que también muchas cosas ya te vienen y te dicen, aquí va una flecha, aquí más cuatro, aquí más cuatro. Bueno, pero es más rápido que la Lirenillo. Sí. Y la duración de Twilight Struggle, que también me parece un juego de elemento. Sí. Tienes que quedar para jugar. Sí, bueno, y aparte que no cuando vas a jugar con un grupo de gente está feo que queda para cuatro personas. Tres horas. Sí, entonces no es un juego para jugar cuando quedas con más gente. Muy bien, ¿algun otro comentario? Bueno, pues espero que les haya gustado, recuerden dejarnos sus números dos, cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica, odios hacia los extranjeros. Hacia las mujeres gordas, o sea, los médicos, ya háganoslas llegar. Para mí cuéntenos anécdotas. Sí, eso está bueno. Y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. 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 Adiós.